Bueno, debo decirles que es una gran vergüenza que se haya hecho una tómbola para sortear, literalmente, qué juzgados sí irán a proceso y cuáles no. No se merecen eso los jueces, los magistrados en nuestro país. La gente quiere, cuando tiene alguna situación jurídica, tener no a un juez popular, a un juez capaz, honesto e imparcial. Y lo que este gobierno quiere es tener jueces a modo, jueces controlados. Ya veo a los siervos de la nación haciendo proselitismo a cambio de programas sociales para que apoyen a sus jueces favoritos. Eso es inaceptable. Y en algunas zonas del país ya veo a los grupos delictivos queriendo imponer a jueces bajo su control. Esto es muy penoso, es muy lamentable, pero sí deben ustedes saber que está todavía por verse si la reforma al Poder Judicial queda en firme o no. Hay varios recursos. Uno de ellos es la controversia constitucional presentada por el gobernador entonces de Guanajuato, Diego Sinué, que ya fue aceptada. Otra es la acción de inconstitucionalidad que yo presenté como presidente de Acción Nacional y ya fue turnada también a el ministro González Alcántara. Y yo estoy seguro que será aceptada, será discutida y que al final la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos va a dar la razón. Entonces, todavía falta mucho por decirse de la reforma al Poder Judicial. Violentaron el proceso legislativo y por si fuera poco contradicen varios de los tratados con los cuales México ha suscrito con otros países, tratados comerciales o de organismos internacionales. Y ahí entraríamos en un conflicto de inconvencionalidad al no ser correspondiente los acuerdos internacionales que tiene México con la legislación que están queriendo imponernos. A ver, yo ya le lancé el reto a la presidenta Sheinbaum. ¿Qué va a hacer cuando la Suprema Corte de Justicia nos dé la razón? ¿Va a acatar o va a desacatar? ¿Va a usar la fuerza para imponerse o va a respetar la separación de poderes? Aquí el llamado a la presidenta Sheinbaum es a que no caiga en el conflicto que precisamente tenía López Obrador con el Poder Judicial. El poder de la Unión en México se divide en tres. El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Todos por igual, no puede quererlo someter y tienen que respetar sus resoluciones. Porque tan válidas son las resoluciones del Legislativo como las sentencias del judicial. Y hay sentencias. Y si la Corte expresa inconstitucionalidad, debe de acatar porque si no van a provocar una crisis en el país y un choque de poderes que sería realmente desastroso para todas y todos los mexicanos.